Vamos al rey de gloria, iglesia de la iglesia, bendecimos tu nombre Jesús Perfecto Dios, aleluya Gracias, gloria, gracias, gloria Recuerdo con nostalgia a veces, mi corazón llora Ya llevo la noche, no veo la hora De ir a la iglesia a adorar a Dios Y cuando llego, miro al altar Veo al pastor sentado, mirando a la iglesia que está callada Veo en sus ojos un mirar sufrido Porque recuerda con nostalgia la primera iglesita Que era pequeña, pesadita y apenas había luz para clarear Más cuando el pastor predicaba, el cielo se abría La iglesia oraba y el poder caía Aquella si era iglesia de oración Santo eres, iglesia mi pequeño Donde Dios hablaba A su poder caía Y a su iglesia Jesús visitaba Donde está ahora, mi pequeña iglesia La alabanza subía Y en el mismo instante su poder caía Gracias, Señor Dígale gracias por aquello que no ha perdido su identidad Por lo que no ha perdido su identidad Gracias, Señor Que hará a mi alma Jesús Y a su nombre Y hoy, aunque muchos dirán El tiempo ha cambiado La goles del hombre se han modernizado Su palabra dice Soy el mismo hoy ayer Y muchos adorando a los templos Han hecho creer Que esto es una fábula Que en él no hay poder Negando su nombre Igual que ayer Te alaba mi alma Jesús Y hoy El pastor de esta iglesia debe guiar al redil Va enseñando su palabra a seguir Manteniendo a la iglesia firme y fiel Escucha, iglesia amada Y toda iglesia en oración Prosigue prudente En consagración Marcha para el frente Velando y orando al cielo volará Cuando se va con Cristo A la iglesia firme y fiel 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 En su día Y en el mismo instante Su poder caía Te alabo Dios Iglesia pequeña Donde a Dios sabrá Su poder caía Y a su iglesia Jesús Visitaba Gracias a Dios amar Por todos estos años sirviéndote Jesús Nunca permita nos olvidemos Señor amado De donde comenzábamos amarte De donde comenzamos a servirte De donde comenzamos a hacerte fiel Guarda tus hijos en el hueco de tu mano Hasta el día de tu venida Jesús Gracias a Dios por aquellos que te alaban con el alma Levante su mano al cielo y diga gloria a Dios Te alabo Dios Te alabo mi alma Aplauda al Rey del Cielo Solo para Él Honra y gloria Muchas gracias